Cuando creía que no había motivo pa' vivir Cuando creía que no había sentido pa' existir Cuando sentía que me hundía en ese mundo Y esa droga me atrapaba en lo profundo Nunca pensé en lo que hoy en día yo puedo sentir La muerte era mi compañera De madrugada, ojos tristes con ojeras La droga era mi consejera Me seducía sin importar lo que sintiera Me atrapaba con mentiras, pinto un mundo de colores El placer era tan falso, luego en cara saca mis errores Estoy atado, ya no quiero seguir así ¿Cuántas veces un cambio prometí? Mi familia espera más de mí Pero un cambio, puro dolor que él es ti No soy nada, no he hecho nada que valga la pena Mi vida ya aterriza, hace rato que no tengo una sonrisa Mi mente no es la misma, paso el tiempo cabizbajo La droga nada buena a mí me trajo La droga me destruye, es una pieza que no encaja Me abraza, luego me sumerge bien abajo La muerte a la vuelta de la esquina Soy un caso bien perdido, maldito el día en que he nacido Cuando creía que no había motivo pa' vivir Cuando creía que no había sentido pa' existir Cuando sentía que me hundía en ese mundo Y esa droga me atrapaba en lo profundo Nunca pensé en lo que hoy en día yo puedo sentir No era nadie hasta que un día me hablaron De una persona que por mí se había entregado Me invitaron para que fuera un día luna a las ocho y media Y eres cosa seria, siento pecador para entrarle a una iglesia Pero algo a mí me dice que vaya Pero otra voz me dice que me fuera Una lucha por mi alma sin que la notara Sin que me percatara y sin que yo la viera Oraron por mí, sentí dentro de mí un fuego estremecedor Lloré tanto que a Jesús le di mi corazón Me dio de su perdón, me dio una habitación En Chacay Arrancagua y un guerrero de monitor, mi mentor Ya llevo par de meses rehabilitado Mi vida ha cambiado, a mi familia he recuperado Cómo no alabarte padre mío Cómo no levantarte a ti, estas dos sucias manos El gozo de mi corazón, ninguna droga me ha entregado Estaba preso con un corazón bien masacrado Pero mi venda has quitado, me has libertado Gracias por Chacay y para siempre tú serás alabado Gracias por la iglesia que tanto se ha forzado Cristo Rey, los monitores Cuando creía que no había motivo pa' vivir Cuando creía que no había sentido pa' existir Cuando sentía que me hundía en ese mundo Y esas drogas me atrapaban lo profundo Nunca pensé en lo que hoy en día yo puedo sentir Mas él, herido fue por nuestras rebeliones Molido por nuestros pecados El castigo de nuestra paz fue sobre él Y por su liaga fuimos nosotros curados Todos nosotros nos descarriamos como ovejas Cada cual se apartó por su camino Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros Gracias por ver el video